¡Vuelve porque resuelve! ¡Aquí está tu pueblo, José! ¡El pueblo de San Cristóbal! ¡Que quiere que regrese el orden! ¡Que regrese la limpieza! ¡Que se rescate la dignidad de un pueblo! ¡Que se rescate la dignidad de un pueblo! ¡Súbamos nada a ver! ¡Vuelve! 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 ¡No queremos un zorro que tenemos! ¡Ajá, jááá! ¡Tá, tá, tá! ¡Como se podrá! ¡Como se podrá! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Otra! ¡Tá, tá, tá! ¡Pombo se podrá! ¡Tienes! ¡Dios aquí, tóra! ¡Dios aquí, tóra! ¡Más que es feliz! ¡No va a hacer un gran saludo! ¡Eres aquí, tío! ¡Que no importe nadie! ¡Que no importe nadie! ¡Es nación fuerte! ¡Fuelve José! ¡Fuelve José! ¡Fuelve José! ¡Fuelve José! ¡Fuelve José! ¡Ah!